Es de noche ya, lo ves, la tarde se acabó El Guasón Se tenía que acabar El Asesino Mira mi reloj, mira mi reloj Ya ves que va a amanecer Del Caraudio Pronto amanecerá Dime ya, dime ya Lo que vas a decirme, dímelo de una vez Que me espera un camino Se cansó de pedir las limones mendigo Y todo aquel que da, algún día algo recibe El Guasón El Asesino Del Caraudio Ay mi vida Hoy solo quieres marcharte dejando mi alma triste Como quisiera ignorarte Y pese a que ya no existes Quise llevarte muy dentro para nunca olvidarte De amarte no me arrepiento Aunque quiera saludarte Porque yo no voy a aceptar que tú te vayas lejos Pidiéndome que te prometa vivir de los recuerdos Dime lo que nunca te irás Ya que a tu lado estaré Besándote todo tu cuerpo sin temor a perderte Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no mires atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que en todas partes te imaginaré El Guasón Siento que se va mi vida Que se va mi vida cuando pienso en ti Dar audio Me siento morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Cogo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento a morir Cogo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento a morir Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Y tal vez te diga Que andas ocupada y que no puedes pasar Dime por qué me rechazo Si te he demostrado Que tú eres mi amor Siento lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Juan de Dios y Johnny Unquivo En Marinas El Guasón El Asesino He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago Para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba Al ver que tus ojos son llorados Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré Esta historia triste Yo me olvidaré El corazón El corazón Al que marcha volar Ay amor Siento que el pecho se me abre en dos Ay corazón Me alegra verte de nuevo dulce corazón No por favor Ya basta de tantas mentiras Que me causan dolor Puedes guardar Puedes guardar Esos modales Para otra tonta Señor conquistador Y cuéntame Que es de tu vida Por favor Y dime Si te casaste Si tienes otro amor Y cuéntame De aquel pasado Que un día nos unió Y dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te alegras Al verme? Dame una razón ¿Por qué nunca respondiste en mis cartas? ¿Por qué nunca contestaste en mis llamadas? ¿Por qué nunca respondiste en mis cartas? ¿Por qué nunca contestaste en mis llamadas? Dime por qué Si sabes que te esperaba Cada tarde, cada noche, cada mañana Dime por qué Si sabes que te esperaba Ya está enferma esperando tu llegada Yo te busqué más de una vez Y Dios lo sabe Pero nunca sope de ti no te encontraba Y hoy que te encuentro Yo te pido que me ames Quisiera que conmigo te reconciliara Y hoy que te encuentro Yo solo quiero es amarte Quisiera que conmigo te reconciliara Y vamos, vamos, vamos Al cuarto de las pasiones Vamos, vamos Recordemos aquellos tiempos Vamos, vamos Dame la miel que hay en tus labios El Guasar Llegaste a mí Con deseos de vacilar Un ratico conmigo Sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Yo también pensé Contigo lo mismo Darte unos cuantos besitos Y después por distintos caminos Y después por distintos caminos Tú por tu lado Y yo por el mío Hoy somos un solo corazón En un rincón Junto al amor Hoy somos un solo corazón Me espalda el sol De cara al amor Si me quieres tú Entonces te amo yo Si me sueñas tú Me estoy pensando mi amor Si me quieres tú Entonces te amo yo Si me sueñas tú Me estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti Si eres mi sombra, mi cuerpo Y tú qué harías sin mí Soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón En un rincón Junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda el sol De cara al amor Mezclando DJ Giovanni Natera Y Negrón De las mujeres Llegantes Con el aire Diseñador gráfico Alexander Rodríguez Arte en digital Gabriel Plaza De cara audio Danny El propietario de El Guasón El Guasón De tanto pensar en ti Se me olvida quién soy ¿Qué será de ti? Cada noche me pregunto Sin poder dormir Quiero oír tu voz Aunque ya no seas la misma Que un día conocí Quiero preguntarte Los motivos que tuviste Para irte de mí Cuéntame de ti Sé que en otros brazos No has podido ser feliz Cuéntame de ti Sé que en otros brazos Tú no logras olvidarme Lo quiero escuchar De esos labios Que un día me jodaron Tanto amor Que hoy piensas en mí Que aunque así te he dado Tú no puedes olvidarme Yo sé que estoy en ti Como tú estás en mí No lo puedes negar Que estoy en tu recuerdo Soy la luz de tu vida No lo puedes negar Quiero oír tu voz Besarte otra vez Sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel Igual que ayer Llenarte toda de mí Quiero acariciar tu piel Igual que ayer Llenarte toda de mí El guasón Recargado El asesino Gigantes Con el aire Porque somos un talento Que crece y evoluciona Para brindarles Siempre lo mejor A ustedes Nuestro público rumbero Soy minitequero Nemes Mimix Tu página minitequera El guasón El asesino Del caráulio Producción Corazón Yo sería como el viento Libre 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 Ay amor Si tan solo me dieras Un poquito De ternura Te juro que yo quisiera Llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto Que me contaras tus penas Y que la noche se oscura Para robarte tus besos Y Dios te puso en mi camino Para quererte hasta la muerte Serás la luz de mi destino Solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol Serás mi luna Serás mi mar Serás mi lluvia Serás mi amor Mis sentimientos Cada segundo de mi tiempo Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres amarme Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas El Guasán Tus ojos bellos Y aquella mirada tierna Cuando me amabas Di que si no mientas Tal vez me va a ser muy difícil Tenerte a mi lado otra vez Pero no va a ser imposible Sé que lo puedes comprender Que por ti daría mi vida Pero tú no lo quieres entender Solo dices que quieres ser mi amiga Que del pasado no quieres saber Pero el tiempo no va a ser muy difícil Pero el tiempo no va a impedirlo Tu corazón decide también Dices que vas a olvidarte Presiento que me vas a querer Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Pensamiento Sácamela por Dios Con tormento No puedo vivir yo No te engañes Junto a tu corazón Pide ayuda Pidele ayuda Pidele ayuda a Dios Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Siento que muero de dolor Sergio David Y Wendy Yohana Cárdenas Los hijos con esperanza Julio Medina Javier Ávila Y Orlando Alcorro Los amigos de verdad Tus ojos bellos Y aquella mirada tierna Cuanto me amabas Di que si no mientas A veces me siento sin fuerzas Quisiera olvidar Quisiera olvidar todo aquello Pero no dejo de pensarte Porque te llevo aquí muy dentro Luché mucho para olvidarte Pero la verdad es que no puedo Tengo mucho amor para darse Vuelve por favor te lo ruego El negrón de las mezclas Y en la ciudad bonita Julio César Real Giovanni Nadera Vienes a mi No se que estarás pensando Como si un beso pudiera borrar Tantas noches tristes Que soporté Y gracias a Dios Hoy puedo gritar Ya no hay nada que pueda lastimar Como en aquel tiempo Cuando lloré Suplicando que me dieras amor Cuando intenté Quitarme la vida por el dolor De ser despreciado Debí reír No importaba nada Pudo importar Pero ya ves La vida cambia Y hoy te vuelvo a encontrar Ahora es diferente Hoy tengo que llorar Pero de alegría Hoy tengo a quien amar Mejor compañía Hoy tengo a quien amar Mejor compañía Vete de mi Vete lejos Vete de mi No te quiero Vete de mi Vete lejos Vete de mi No te quiero No te quiero María Clara Lopera Que te muero Juan y María Aquí está Y en la ciudad Morita Julio César Vuelves a mi Como el ave Que no pudo escapar La tormenta Si no te dejo alejar Vuelves derrotada Puedo sentir Que a ti todo Te ha salido al revés Yo no voy a arrodillarme A tus pies No es así Vete de una vez Si no pensaste Antes de abandonarme En el dolor Ahora no entiendo No tengo Por qué Sentir compasión Tú te lo buscaste Un hombre bueno Como fui Contigo No encontrarás No es mi culpa Yo no fui aquel Que se portó Tan mal Con tu sentimiento Ahora Pides perdón Por lo que me hiciste No te guardo rencor No maltrato mi corazón No te guardo rencor No maltrato mi corazón Vete de mí Vete lejos Vete de mí No te quiero Vete de mí Vete lejos Vete de mí No te quiero Vete de mi, vete lejos Vete de mi, no te quiero Vete de mi, vete lejos Vete de mi, no te quiero Vete de mi, vete lejos Vete de mi, no te quiero